Bienvenidos a ASMR Horror, espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación SCP-4975 Clasificación del objeto Euclid Procedimientos especiales de contención SCP-4975 debe estar contenido en una celda de contención de acero estándar El contacto humano con SCP-4975 está prohibido En caso de una brecha de contención, el personal de la fundación que escuche persistentemente un agrietamiento sísmico debe aislarse de otras personas y esperar pacientemente hasta que SCP-4975 sea devuelto a su cámara de contención o hasta que el sonido se detenga Descripción, SCP-4975 es una entidad vagamente humanoide con atributos aviares El más notable de todos es su pico Por lo general, su estructura corporal es larga y delgada y sus miembros se reducen a extremidades sin forma Carentes de dígitos distintivos Una capa de piel gruesa y endurecida cubre todo su cuerpo, incluyendo el pico Sus vértebras cervicales no están interconectadas y parecen poder moverse independientemente unas de otras SCP-4975 Rota continuamente una vértebra a la vez de atrás hacia adelante, terminando en su cabeza de manera rítmica Esto produce un sonido de chasquido y crujido con cada movimiento SCP-4975 solo deja de mover su cuello de esta manera cuando se prepara para un ataque Se ha observado que SCP-4975 acecha a futuras víctimas durante largos periodos de tiempo antes de decidir si finalmente atacar A veces hasta por 10 meses o más Asesina a su víctima por medio de sus apéndices que utiliza para golpear y desgarrar el cuerpo de la víctima Después de ello, siempre consumirá el cadáver y un cuerpo humano parece durarle alrededor de 3 meses Se cree que SCP-4975 es tema de múltiples cuentos populares de Alemania, su país de origen Se ha encontrado evidencia de SCP-4975 desde 1538 Y se han descubierto representaciones artísticas tanto escritas como visuales del mismo desde aquel periodo de tiempo También existen varias canciones infantiles alemanas que se cree que tienen relación con SCP-4975 A pesar de la permanente presencia de SCP-4975 en su celda de contención Se siguen notificando nuevos incidentes y avistamientos en su región de origen La siguiente línea está tachada La investigación por parte de los operativos de la Fundación está actualmente en curso La investigación fue interrumpida indefinidamente Actualmente está pendiente la reclasificación de SCP-4975 a Keter Anexo 4.975 a Keter El siguiente registro de eventos detalla el contenido de un vídeo capturado por la Cámara del Cuerpo de uno de los operativos de la Fundación que ha investigado recientes informes relacionados con SCP-4975 Cerca de la Selva Negra, Bosque Negro, Alemania No se grabó ningún audio Inicio del registro 16 del 9 del 2002 13.52 Prólogo Los operativos de la Fundación estaban investigando a un ciudadano de Friburgo que le había dicho a la policía local que había estado oyendo un chasquilo rítmico durante más de cuatro meses y que alguien lo estaba acechando Los operativos lo habían puesto bajo su custodia y le habían dicho a la policía que experimentaba paranoia y alucinaciones auditivas debido a los efectos de la quimioterapia que había recibido en ese momento como encubrimiento El día en el que se le fue ordenado al hombre que les mostrara donde había visto por última vez a SCP-4975 se registró lo siguiente Varios operativos armados de la Fundación caminaban por una zona buscosa Puede ser visto a uno hablando con un transeptor de mano Un ciudadano de Friburgo está entre ellos Parece estar sin aliento y nervioso Mirando a su alrededor frenéticamente y agarrando sus brazos contra el pecho Después de unos minutos se congela en el lugar Dice algo y señala un árbol Algunos de los operativos se giran para ver lo que está mirando Parecen confundidos No hay nada detrás del árbol visible en la cámara El hombre parece entrar en pánico y tropieza hacia atrás aún señalando la nada Nota, según las imágenes de vigilancia En ese momento SCP-4975 había dejado de girar su cuello Y en su lugar estaba mirando inmóvil a la esquina sureste de su celda de contención De repente el hombre local fue arrojado al suelo Es golpeado varias veces en la cabeza y el torso Por un agresor invisible Varios operativos disparan a la presunta fuente del ataque Pero no le dan a nada Uno intenta agarrar al hombre y arrastrarlo Pero una gran herida comienza a aparecer en su estómago Desde donde parece estar anclado El operativo se rinde después de intentar mover al hombre Solo más lágrimas abren la herida El agente que habla con el transeptor de mano Levanta su arma de fuego y dispara al hombre local en la cabeza Después de unos momentos Las tiras de carne empiezan a ser arrancadas del cadáver una por una Una vez que las tiras se separan completamente del cuerpo Desaparecen Nota En este momento SCP-4975 Que no había sido alimentado Parecía estar comiendo Fin del registro Anexo 4975-B Una antigua canción infantil de Alemania Que tiene relación con SCP-4975 Ha perdido la mayor parte de su esquema rítmico Debido a que ha sido traducido del alemán Tic-toc Claquetea el reloj Cuckoo Cuckoo El pájaro de adentro canta Hace tic-tac en el tiempo Hace tic-tac en tu corazón Que vivas mientras escuches su canción Escucha atentamente Para cuando se detenga El polluelo sale de su hogar Lo has oído Se detuvo Hijo mío Eso significa que ya tu tiempo se ha acabado Muchas gracias por tu tiempo Hasta el próximo elemento